Este sueño comenzó en el año 2015 cuando con mi amigo Fernando decidimos postularnos en Volkswagen Camiones y Buses. Volkswagen es una empresa que ya cuenta con una trayectoria de 37 años en el mercado argentino y no es menor destacar que se ha convertido en la empresa automotriz más grande del mundo. Nos unimos a su premisa de tecnología, innovación y seguridad. Porque creemos que es lo que el mercado local de camiones necesita. Respeto, responsabilidad, mejora con el vino, la cercanía con el cliente es la visión de nuestra empresa. Desarrollamos procesos confiables, transparentes e innovadores enfocados a la satisfacción de nuestros clientes. Es por eso que hemos construido esta concesionaria, que cuenta con un predio de un hectare y media, 4.500 metros cuadrados cubiertos de construcción, dormis para los choferes en tránsito y lo más importante de todo, contamos con 12 posiciones de trabajo con la más alta tecnología del mercado.